Ahora siéntate Aquí de frente a mi Escúchame bien Y sin ver un pie Hace tiempo que Que ya decide de lo Tratar de convivir Inútil resumir Puro sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Ni para vivir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Que puede ver Pobre del que vendrá Se te hará Se te hará Con el cuadro Él Te pida más y más Nada te costará Se lo concederá Como sabes fingir Se te hará Se te hará Como no Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te hará Me mostraré Porque esta vez Yo sé No sé Te olvidaré No sufro más por ti Sabes hacerlo bien Pero de ilusiones no Y que no ha vuelto más Y que a la eternidad Bella sin alma Y que no ha vuelto más